Yo lo primero es dar las gracias al alcalde de Ponferrada y al ayuntamiento de Ponferrada, pues primero por la acogida y, bueno, yo creo que por el trabajo que hemos realizado estos meses, un trabajo intenso porque había fechas que, respecto a lo que vamos a explicar, era necesario progresar y, bueno, pues hemos conseguido llegar a buen puerto. Esto que hemos firmado y este protocolo, ¿qué significa? A ver, el 15 de diciembre de 2020 se publicó una convocatoria de ayudas CEF. Las ayudas CEF son unas ayudas europeas, Connecting Euro Facility, es decir, Conectar Europa, y son unas ayudas que, bueno, pues tienen como objeto financiar la realización de proyectos de interés de conexión, fundamentalmente ferroviario y de mercancías en el ámbito europeo. Se trata, esta convocatoria del 20, eran unos remanentes finales que quedan de esos fondos que tienen un marco plurianual, era 14-20, porque ahora va a abrirse este año 21 el nuevo marco plurianual de financiación 21-27. Tanto el ayuntamiento de Ponferrada, el alcalde, como la Junta de Castellón ha querido aprovechar ese remanente final para presentar el proyecto que, bueno, que ahora vamos a contar. Terminaba el plazo de presentación de esa propuesta de financiación el día 22 de marzo, es decir, el lunes terminaba este plazo. Nosotros lo que nos pusimos es a trabajar de forma intensa y dio lugar, pues primero, a una presentación de una manifestación de interés. Ya en febrero presentamos de forma conjunta una manifestación de interés ambas Administraciones, poniendo de manifiesto al Ministerio de Transportes y Agenda Urbana nuestra intención de generar un proyecto financiable vía Europa de infraestructura de transporte intermodal y, concretamente, de una terminal ferroviaria en el área de Ponferrada, con el fin de que sea el punto de partida de un proyecto más grande, que es una plataforma logística intermodal de Ponferrada. Eso lo hicimos, repito, en febrero, comunicándolo al Ministerio y seguimos trabajando para poder, al día 22 de marzo, que lo tenemos ante nosotros, ya hemos presentado los trabajos previos y ahora este protocolo va al Ministerio para ya cerrar esa presentación, teniendo en cuenta que el Ministerio tiene que autorizar y tiene que llevar a Europa, es que traslada la solitud de este proyecto, el mismo, que no nos cabe ninguna duda que hará. Bueno, la propuesta que nosotros hemos puesto de manifiesto es una propuesta en la que lo que pretendemos es que Europa nos financie las actuaciones de proyectar esa terminal ferroviaria de un apartadero de trenes de 750 metros, que son los trenes que entran dentro de los marchamos de las conexiones ferroviarias europeas. Dentro de la red TNT, la red europea de transporte, tiene que tener una serie de características, las infraestructuras y, entre ellas, pues que los trenes que circulen tienen que tener una longitud de 750 metros, porque son los que producen eficiencia económica en el transporte por ferrocarril. Y, por ello, pues el primer paso es levantar esa terminal de carga ferroviaria intermodal en el área de Ponferrada. Hay que tener en cuenta que esto significa lo siguiente. Es un proyecto que se va a llevar a un lugar donde ya tiene movimiento ferroviario, la zona de La Placa, una zona donde hay un sistema general ferroviario y ahí hay una serie de playas de vías de Adif que ha colaborado con nosotros y que ha comprometido la cesión de terrenos cuando este proyecto vea la luz y que, por lo tanto, pues tenemos ya un trabajo realizado. Y está al lado del CILOC de Ponferrada, un espacio logístico que aguarda su oportunidad, al que la Junta ha ayudado siempre y con una subvención de tres millones y medio de euros que completamos la legislatura pasada y que, por lo tanto, genera en toda esa área un aparcamiento de camiones también del Ayuntamiento de Ponferrada, unas potencialidades logísticas muy importantes. Y, además, unas potencialidades en algo muy relevante, y es que nos situamos en plena red básica, red core network europea. Es decir, la red o la línea ferroviaria Valencia-León-Astorga-Ponferrada hacia Galicia no lo era, pero ahora sí lo es. No lo era y sí lo es por cuándo lo ha sido y por qué. No lo era, no tenía una significación europea. La significación europea la alcanzó el 19 de abril del año 2019, después del trabajo conjunto de Castilla y León, de Asturias y de Galicia, donde, sobre la base de un documento que firmamos en Ponferrada en el año 2016, que es el master plan que se encargó la Junta de Castilla y León de elaborar en el grupo logístico que liderábamos la comunidad dentro de las regiones del sudeste de Europa, que incluía Galicia, Asturias, Castilla y León y centro norte de Portugal, repito, situamos de interés logístico europeo y, por supuesto, para Castilla y León, esta línea ferroviaria que se había olvidado por parte de Europa en el año 93, que fue cuando se crearon las redes transóperas de transportes, crearon unas redes donde pasan por España 2, el eje Mediterráneo, número 3, y el eje Atlántico, número 7. Pero el eje Atlántico se olvidó del noroeste, Miranda de Ebro, Burgos, Valladolid, Salamanca, Fuentes de Ñero, Portugal, y todo el noroeste quedó olvidado. Hicimos un trabajo muy intenso en las tres comunidades, que como ven, pues, de signos políticos distintos, porque aquí lo que nos jugábamos es el futuro de nuestra tierra, y logramos que Europa modificase en el año 2019 el reglamento europeo 1316-2013, en el anexo donde ya figura el ramal noroeste. Y eso es lo que ha permitido que podamos ahora optar a las ayudas europeas CEF para este proyecto, porque si no estuviera definido en ese anexo como un itinerario elegible de interés europeo, no podría optar a las ayudas europeas. Por lo tanto, aquel camino andado poco a poco dio un fruto muy importante con la unión de todos, la unión de las tres autonomías, la unión del Gobierno de España y la modificación de ese anexo 1. Y, en consecuencia, por eso estamos aquí. Habida cuenta que el mecanismo CEF ya puede financiar proyectos en esa línea ferroviaria en la que se encuentra este cargadero ferroviario, esta infraestructura intermodal, es lo que permite que ahora optemos. No está asegurado que el proyecto sea financiado por Europa. Hacemos una propuesta de implantamiento como otras que harán en otras naciones y otras regiones europeas. Pero entendemos que es elegible, que va muy madura, va muy bien realizada. Hemos tenido otras peticiones de otros territorios de Castilla y León que pretendían también proyectos de este tipo que no han llegado a buen fin para ser presentados porque no estaban maduros. Creo que se ha hecho un trabajo técnico muy importante por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Ponferrada y por parte de los técnicos de la Dirección General de Transportes de la Consejería. Un trabajo conjunto, intenso, que ha permitido madurar un proyecto que se va a presentar. No se garantiza, pero lo que sí garantizamos, alcalde, es que vamos a ser insistentes y que, por tanto, si no es elegido en esta convocatoria, prepararemos la convocatoria del marco pluriano al 21-27. Y, además, este proyecto lo vamos a llevar a otros fondos. Están presentados ya por el propio Ayuntamiento a los fondos de transición justa y, desde luego, a los fondos de recuperación y resiliencia. También va a ser un lugar donde vamos a tratar de dar cabida al éxito de este proyecto. ¿Por qué? Porque creemos que es fundamental para el desarrollo y para la reindustrialización de Ponferrada. Creemos que es muy importante porque, además, la red CILOG en la que se encuadra, porque está cerca de la red CILOG, esa red CILOG creada por la Junta de Castilla y León, tenemos suscritos convenios de colaboración con los puertos, con el puerto de Marín, con el puerto de Vigo, con el puerto de Villa García de Arousa y el de La Coruña, que son precisamente los puertos de interés para que Ponferrada sea un hinterland de esos puertos y, en su momento, podamos incluso incorporar esos puertos en el proyecto futuro de lo que va a ser esta terminal, este área intermodal logístico del área de Ponferrada. Por lo tanto, estamos cosiendo bases de algo importante para el futuro del Bierzo, porque, en definitiva, estamos dando potencia ferroviaria, potencia, por lo tanto, de interés europeo en situar a Ponferrada en Europa. Porque imaginemos que el proyecto no es elegido. Bueno, pues habremos perdido una oportunidad inicial, vamos a ir a la siguiente, pero Ponferrada está en Europa, pero el carácter logístico de Ponferrada está en Europa. Ya estaba en el Masterplan del 2016, ya estaba en el 2019 cuando el Parlamento Europeo modificó a instancias nuestras el Parlamento Europeo y ya está Ponferrada compitiendo con otros países en el sentido logístico intermodal. Y eso es muy importante a los efectos de tener esa catalogación de interés logístico intermodal europeo el área y la ciudad de Ponferrada y, en definitiva, el Bierzo, León y Castilla y Castilla y León. Y ya termino diciendo que esto no puede ir solo. Tenemos un trabajo muy importante, que es la modificación de la línea férrea León-Ponferrada y la eliminación de ese cuello que tenemos importante de botella, que significa el trazado del lazo del manzanal, que tenemos que superar. Es un accidente geográfico que ahora mismo tiene una configuración que no va a permitir tener futuro ferroviario de interés europeo si no hay una modificación de ese trazado. Y eso interesa a todos, interesa a Ponferrada, al Bierzo, a León, a Castilla y León y también especialmente a Galicia, que tiene también condenados sus intereses ferroviarios y la utilización de los puertos de la fachada gallega para el tráfico ferroviario de mercancías con Europa si no conseguimos que ese túnel del lazo sea eliminado el trazado y se busque un trazado que permita cumplir con los requerimientos europeos que son pendientes, por supuesto, de mucho menos del 25 por mil que hay en ese trazado, que permita el tránsito de trenes de 750 metros, que no lo permite ese trazado, que permita unas velocidades no menos de 100 kilómetros por hora, que no lo permite ese trazado, que las superestructuras permitan pesos de como mínimo 22 toneladas y media por eje, que tampoco lo permite y que haya un trazado en doble vía, que tampoco lo hay en el trazado de León-Ponferrada. Por lo tanto, desde la Junta de Castilla y León hemos pedido expresamente al Ministerio de Transportes que tengan en cuenta que es importantísimo, que es el momento ahora de aprovechar los fondos europeos para financiar una obra de muchos cientos de millones de euros, que en condiciones ordinarias a los presupuestos generales del Estado les resulta costoso, los presupuestos de cualquier Administración. Importante es ahora la oportunidad con los fondos de recuperación y resiliencia. Así se lo he hecho saber personalmente al ministro Ábalos en conversaciones que hemos tenido y así se ha pedido expresamente por parte de la Junta de Castilla y León al Ministerio que tengan en cuenta los fondos para realizar esta obra tan importante y capital, no solo ya para Ponferrada y para El Bierzo y, por supuesto, para León y para Estereo, sino para el noroeste español y para los intereses españoles para situar a España como un nudo logístico de tránsito ferroviario de mercancías en relación con los continentes, con América y con África saliendo por los puertos de la fachada llegada. Por lo tanto, tenemos ante nosotros un reto muy irrelevante, un reto en el que hay que ir dando pasos. Y yo creo que hemos dado un paso importante con un trabajo en lealtad de las dos administraciones, con un trabajo técnico del personal de las dos administraciones muy relevante y que esperemos que consigamos esa finalidad. Y, sin más, pues agradecerte, alcalde, la firma de este protocolo con otras cosas que tenemos en marcha en la Junta de Castilla y León con Ponferrada que irán viendo la luz sucesivamente. Gracias por estar aquí y al director general de Transportes y al viceconsejero por el trabajo que han realizado. Y traslada la felicitación a tus técnicos por el trabajo que han realizado. Muchas gracias. Gracias, consejero, por tus palabras. Viceconsejero, director general, presidente del Consejo Comarcal y miembros de la prensa. La verdad es que es un ejemplo de que el concepto de la política alejado de la política clientelar o de la política de amigos o de enemigos podría ser este, podría ser este. Es una alianza entre administraciones, una alianza leal entre administraciones de distinto color político, pero con el mismo objetivo. Y eso es el entendimiento que yo concibo, y en este caso creo que también el consejero, del noble ejercicio de la política. La verdad es que se ha trabajado bien, el proyecto lo ha contado muy bien el consejero. Es verdad que esa plataforma intermodal es esencial para el desarrollo, no solo de Ponferrada, sino de nuestra comarca. Ahora mismo estamos hablando de un proyecto que significa un apartadero para trenes, para convoys de 750 metros de longitud, pero que evidentemente no se puede quedar ahí, porque eso tiene que estar ligado directamente a la conexión con ese ramal ferroviario del eje atlántico, con todos esos movimientos que exigen. Nosotros, por nuestra parte, fue el tema principal que tuvimos en esa reunión online con la presidenta y responsables de ADIF, precisamente el que se hagan esas actuaciones para estar en ese corredor del eje atlántico. La verdad es que el apartadero está diseñado, está pensado para ser realizado en esa playa de vías y, además del trabajo importante de nuestros técnicos, de la alianza de los técnicos y alianza política, también en este caso de la Junta de Castilla y León, ha habido que trabajar, ha habido que trabajar mucho y rápido, porque no era demasiado el plazo del que disponíamos y aquí nos hemos tenido que mover principalmente para obtener la autorización, el compromiso por parte de ADIF en un doble sentido, en el sentido de que en su momento se autorizará la conexión de ese apartadero a la red ferroviaria, porque si no, no tendría ningún sentido, y el compromiso de ir trabajando para ver los modos de cesión, de puesta a disposición de esos terrenos que son de propiedad de ADIF para poder utilizarlos como apartadero, pero también como un nudo, un nodo logístico en ese corredor ferroviario. Con esto, la verdad es que Ponferrada como nodo ferroviario se pone en el mapa. Es verdad que no es seguro que nos vayan a dar, al final se trata de un proyecto preconstructivo, pero absolutamente necesario para esa fase posterior constructiva. Es un proyecto que recoge actuaciones que hay que llevar a cabo en tres años, que casi ronda el millón de euros, que supone unos compromisos de inversión si somos seleccionados al 50%. Y aquí sí que estoy seguro y te pido, consejero, que si finalmente somos seleccionados en ese proceso, también esa alianza continúe también con convenios posteriores para que haga asumible la financiación de estas actuaciones a posteriori. También ha habido que trabajar tanto por parte de la Junta como por parte del Ayuntamiento para obtener otra documentación que quizás no tan importante, pero sí que era fundamental, como aquellas certificaciones de no afectación de la red natura que se ha hecho por parte de la Junta con celeridad. Por parte de Confederación también tenían que dar el visto bueno respecto a posibles afectaciones, aguas subterráneas, etcétera, etcétera. Y luego algo importante también en lo que se ha trabajado y que desde las administraciones se va a tener muy en cuenta y es el compromiso también del empresariado local con el proyecto. Y en eso también nos hemos movido y hemos obtenido, por escrito y firmado, el compromiso de grandes empresas locales, de grandes instituciones locales, incluso supralocales. Y continuamos con ese proceso de apoyo de las grandes firmas, de las grandes empresas, de los que pueden ser grandes generadores de material para el transporte a este proyecto. Todo ello hace que el proyecto vaya más cimentado, vaya más sólido y que tenga mayores opciones. En eso vamos a seguir trabajando, buscando alianzas y consiguiendo que ese proyecto que en su momento podría parecer un proyecto, entre comillas, faraónico, vaya poco a poco cimentándose, vaya poco a poco dando los pasos importantes para que vea la luz. Porque tenemos, como bien decía el consejero, esa terminal de mercancías. Ahora estamos también en la definición de esas áreas de descanso seguras, que podría ser perfectamente la terminal de mercancías una candidata. El Cilog, la playa de vías, es que tenemos ahí unas infraestructuras que en otros lugares se tienen que hacer absolutamente exnovo y debemos de intentar aprovecharlo. Reconocerte nuevamente el gesto de venir, además, aquí a Ponferrada a firmar este protocolo, que seguro que no va a ser el último, seguro, y animaros a todos, todos y cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestras decisiones personales, privadas, profesionales, podemos tomarlas pensando en nuestra tierra, en nuestra comarca, en nuestra ciudad. Os ánimo a todos a ello. Gracias.